La protección de los animales es responsabilidad de todos. Entonces, cuando un animal pide ayuda, asegúrate de responder como las personas en el video de hoy. Este Rodolfo cayó por un acujero en el glaciar. Tal vez están siendo pedidos para Papá Noel, así que tiene que irse de inmediato. Y ni siquiera tiene tiempo para dar las gracias. Este Winnie the Pooh se quedó atascado en la mantequera mientras intentaba comerse la miel. Afortunadamente, siempre hay gente amable para echarle una mano. Encontro en Cape Cross, we heard some noise. Y este little pup, parece que se ha quedado en un pequeño cajón. Aquí hay una muy larga cajita, así que vamos a poder ayudar a él. Bienvenido, Papi, ¿eh? ¿Estás bien? Bienvenido, esto es. ¡Vamos! 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 Esta ardilla se desmayó en el patio trasero de esta gente. El toque de labios no convirtió al animal en un príncipe encantador, pero le devolvió a la vida. Mantis ha regresado de una pelea con los cinco furiosos y Poe, y ahora necesita un poco de agua. Incluso Nero necesita mantenerse hidratado. Estas personas ayudaron a salvar dos almas, la mamá vaca y su bebé. Por suerte, para esta vaca y su hijo se lo crían en un ambiente amoroso. Este hombre tiene la mente de un líder que sabe cómo cuidar de cada alma en la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas aves no podían volar porque tenían las alas atascadas. Este hombre bondadoso tuvo que salvarlos de la manera más tierna para no lastimarlos. Cuando algo tan delicado como las alas de una mariposa se rompen, hay que remendarlas con amor y unas dobles etiquetas como esta. Este agujero de conejo es magnético porque este perro sigue bajando allí. Estar aquí en los brazos de su salvador definitivamente se sentirá mejor. Una aventura nocturna se convirtió en un rescate masivo de alce cuando vieron que este animal se quedó atascado en la valla. Sin dudarlo, inmediatamente intentaron salvar al animal gigante. Los trabajadores de la construcción, a tiempo completo, se convirtieron en rescatadores de animales a tiempo parcial cuando vieron a este ciervo. No sabía que podía entrar aquí, pero parecía tan confundido. ¡Muja, para sobre! Un pavo real cayó en un agujero profundo Y estuvo salvado por estos amables hombres Tus hermosas alas deben mostrarse a la luz del día No hay abajo Esta oveja se salvó de la cerca Antes de regresar a esta manada Se detuvo para mirar a sus rescatadores para mostrar gratitud Compartir es demostrar interés El niño entendió bien esta lección Cuando compartió su agua con su nuevo amigo Un camello Esta ave tiene tantas bendiciones Tiene un buen amigo que no lo deja cuando está en problemas Y ve a la mujer extraña y amable que viene al rescate Tanto el hombre como su perro Estaban ansiosos por ayudar a este cordero que se cayó al agua ¡Qué día de suerte para este animal! Se necesita trabajo en equipo para salvar este ternero del hoyo Ayudar a los animales también conecta a las personas Este murciélago cayó a la piscina de estos y no pudo volar Pero estas personas decidieron hacer sus alas y salvarlo El perro a menudo trata de tragarse su juguete favorito Y puede asfixiarlo Afortunadamente se consigue un dueño cariñoso que siempre lo vigila La минутa de estos tobillos Si te va a pasar la pistolas Tiene el brazo Se puede 1 여기는 Ya se puede ahí Tiene un brazo Tiene tu parameters Ajá Indes Y al pack suspiro Se puede ir Se puede ir Si puede ir Si así Qua No de una nación se puede juzgar por la forma que se trata a sus animales este soldado lo entiende bien cuando compartió agua con un koala otro venado se quedó atascado en la cerca gritaba en voz alta cuando se salvó pero no te preocupes ahora está libre este tiburón varado en la arena bajo el mar tal vez sea en el rey pero en la tierra están tan indefensos y necesitan nuestro apoyo de esta manera después de ser salvada del lodo esta tortuga decidió quedarse un rato antes de irse como una forma de desgracias no es difícil ser un héroe como este hombre que salvó a un gatito que luchaba río abajo este buidre leonado quedó atrapado entre las rocas estos hombres no tenían miedo de las dificultades y subieron allí para salvar al pobre animal felicitaciones a este policía que se preocupa por cada alma en su ciudad el gato es el tipo de animal intrépido al que le encanta trepar a los árboles altos por suerte para ellos siempre reciben ayuda cuando están en problemas oh no stop 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 go through what are you doing it's quite sweet isn't it we're literally almost there es muy fácil para nosotros los humanos ayudará a una mofeta a salir del vaso de plástico sobre su cabeza pero es un desafío para el animal mismo esta mujer no solo salvó al animal físicamente sino que también ayudó a levantar el espíritu mental del pobre y 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